este 10 de octubre llega la segunda parte de la temporada 1 de the first descendant así que en este vídeo les cuento toda la información que ya nos han dejado ver en las notas del parche que recientemente han publicado a través de los sitios oficiales del juego inicio hablándoles de ultimate rain a la tan esperada descendiente que será introducida con la actualización y es que una de las cosas que más dudas habían despertado en la comunidad es saber si el farmeo sería con el método que introdujeron cuando salió hayley el cual para muchos fue bastante tedioso o si volverían al sistema de amorfos y en este caso han confirmado que precisamente los amorfos volverán a ser los protagonistas ya que se han anunciado nuevos patrones de materiales ave que permitirán obtener las partes para ultimate rain a eso sí una vez que el parche esté listo habrá que revisar las ubicaciones específicas y si han colocado algunas de las partes para farmearse con el nuevo coloso la llegada de la nueva descendiente también desbloquea una misión especial de historia y al completarla recibiremos un accesorio de pecho asimismo hay que saber que las habilidades de ultimate rain a también han sido ajustadas para optimizar su estilo de combate la habilidad pasiva vínculos de contagio ahora se convierte en mezcla tóxica una habilidad que aplica el efecto necrosis aumentando el daño del arma al atacar enemigos y potenciando la probabilidad de golpe crítico cuando el enemigo alcanza el máximo de acumulación de este efecto por otro lado inyección de veneno reemplaza la habilidad mecanismo de defensa permitiendo a freina recuperar su escudo y aumentar el poder de sus habilidades tóxicas mientras aplica el efecto corrosión en sus enemigos reduciendo la resistencia de estos al veneno y haciéndolos más vulnerables a sus ataques tóxicos otro de los aspectos más esperados del parche tienen que ver con que se han añadido nuevos módulos trascendentales para hayley y otros módulos raros y definitivos diseñados para ampliar la personalización y versatilidad de los personajes los módulos de habilidades específicos de hayley incluyen la ronda kuiper súper enfriada que reduce el ataque y la velocidad de disparo pero aumenta el daño en puntos débiles y permite que los disparos exitosos en estos puntos recuperen escudo en lugar de pm también cuenta con el módulo disparo en racimo criogénico que cambia el efecto criogénico por uno mejorado y permite generar daño en área al atacar enemigos afectados haciéndolo útil para eliminar múltiples oponentes comunes además en los grupos de módulos golpe daño crítico suerte daño crítico y daño crítico de armas de fuego se han añadido nuevos módulos que potencian el poder de habilidad y el ataque con armas de fuego estos módulos diversifican las opciones para personajes y armas con tasas de crítico y daño crítico bajas mejorando así la variedad en configuraciones de juego el siguiente aspecto que considero importante es la introducción de una nueva batalla contra el jefe llamado acechador de la muerte en dificultad extrema dentro de la modalidad de interceptación del vacío esta batalla está disponible sólo después de interceptar exitosamente al dragón al derrotar al acechador de la muerte los jugadores podrán obtener piezas de los conjuntos de componentes externos resolución distorsionada e invasor así como el plano para fabricar el arma definitiva observador helado el conjunto resolución distorsionada ofrece mejoras como aumento en el ataque de armas automáticas y potenciación de habilidades tóxicas conforme el jugador pierde puntos de salud además de regenerar el escudo al aplicar debilitamientos en los enemigos al destruir una parte del coloso se activa el efecto exaltación que permite que los ataques de habilidad disparen proyectiles que infligen daño tóxico adicional y aplican el efecto desolación al coloso debilitando progresivamente sus ataques por otro lado el conjunto invasor aumenta el escudo máximo con dos piezas y con cuatro piezas cada enemigo derrotado incrementa la duración de habilidades así como el poder de habilidades tecnológicas y dimensionales hablando específicamente de la nueva arma debemos decir que lleva por nombre vigilante helado y se trata de una potente arma que introduce efectos únicos al atacar a enemigos a distancia especialmente cuando se acierta en puntos débiles al impactar críticamente desde cierta distancia se activa el efecto de vigilancia fría que reduce la resistencia del enemigo al frío progresivamente además cuando se golpean puntos débiles desde lejos se obtiene el efecto de sensación de sub cero el cual aumenta el poder de las habilidades de frío del jugador derrotar enemigos con esta arma otorga el efecto de sincronización de frío el cual ignora la reducción de velocidad de movimiento provocada por la habilidad de furia helada de hayley permitiendo que el jugador mantenga su movilidad en combate sin restricciones al usar este equipo la actualización también introducirá una operación de infiltración en dificultad máxima con un multiplicador de puntuación de 400 por ciento en 13 ubicaciones del juego lo que permite acceder a recompensas exclusivas y vales de intercambio estas misiones de alta dificultad están disponibles después de una invasión y al completarla se puede obtener experiencia de habilidad y armas así como componentes especiales de precisión también se incluye el sistema eta cero que no es ni más ni menos que un vendedor que estará disponible en albion de viernes a lunes el cual permitirá a los jugadores vender planos y comprar objetos mediante vales estándar eta por completar operaciones de infiltración con un puntaje elevado así los conseguiremos y luego tenemos los vales premium eta por venta de planos este sistema facilita el acceso a elementos de alto valor y permite acumular hasta 600 de cada tipo de vale en el inventario sin ocupar espacios de consumo además como novedad en la personalización ahora es posible teñir el cabello de los personajes en los aspectos donde aparece con 44 tintes diferentes y se han añadido diversos productos cosméticos entre ellos el paquete de ultimate reina paquetes temáticos de halloween y nuevas skins y accesorios para varios personajes otras de las novedades de la actualización incluyen un chat de reclutamiento donde se pueden publicar y recibir solicitudes para formar equipos se han ajustado también las mecánicas de inmunidad de algunos monstruos al eliminar objetos en lugar de esferas y se han agregado campamentos improvisados en áreas específicas para facilitar el avance en ciertas zonas las operaciones de infiltración ahora otorgan más experiencia para habilidades y armas mejorando la progresión del jugador en el juego además la misión principal ahora recompensa con armas reactores y materiales de nivel 100 ofreciendo beneficios adicionales al completar estas misiones en alto nivel en cuanto a las mejoras de interfaz y corrección de errores se ha optimizado la visualización de información sobre npcs durante misiones la lista de investigación y se ha añadido un botón de reinicio que permite a los jugadores reiniciar operaciones específicas sin salir de la misión también se solucionaron varios errores como problemas de habilidades de descendientes errores de activación de ciertos módulos y problemas de visualización en el mapa estas mejoras incluyen correcciones en habilidades para que personajes como freina y es y emo se desempeñen correctamente en combate así como ajustes en módulos que aseguran que el daño se aplique de manera efectiva todo esto busca garantizar una experiencia más fluida y enriquecida para los jugadores logrando un balance en las habilidades de personajes y un sistema de progresión más claro y justo como siempre en cuanto a la actualización ya se pueda jugar les estaré trayendo más contenido que seguramente será de su interés así que manténganse atentos a esta información